Mi viejita siempre me va a querer cuidar como si tuviese 5 años Y mi viejita se siente contenta Si yo le digo, no mamita, no, no mamita, no me tragas Yo me pido un menú Me pido una comida por rapi, no te preocupes Pero mi viejita, no, hijita, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar No, no vas a comer cochinaz Es mi viejita, hermanita Si ella la hace feliz, tranquila, pero hermanita ¿Qué crees que no? Yo a mi viejita la consiento con todo lo que ella quiere Unas zapatillas, unas joyitas Lo que ella quiere, puta, yo la complazco, hermanita No porque me gusta que me hagan todo Y toda la huevada, hermanita Porque a mi viejita le gusta Hacerme esas cositas, hermano Y ella le dice No, mamita, ya no lo hagas, mamá, por favor Ya no esas cosas, mamá Mi viejita quiere hacerlo Porque es la forma de mostrarme su cariño ¿Quiere ver un truco? ¿Quiere ver un truco? Mira, que me baje vida Ya es 6, ¿no? Mira H de heraldarios Observa ¡Oye, mierda! ¡Oh, concha, tu madre! ¡Imposible! Tu prima Me están pantallando Me están pantallando, gente Me están pantallando estas cagadas Chúpale, chúpale, cuncha Tu vida, chúpale Maka universitarias o colegialas decide ¡Eres una delich, mano! Universitarias Ayer es de edad P de propleyerios ¡Cuncha de su puta madre, Arius! ¡Oh, no! ¡Qué rico que tu chiquito este gratis! Bueno, bueno, rompa, 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 rompa ¡Rompa, señor Ramón! Guanarius Guanarius tiene 10 haters Yo soy uno de ellos Si Guanarius tiene solo uno hater Ese soy yo, sí Guanarius no tiene haters Significa que ya no estoy vivo Si el mundo está en contra de Guanarius Yo Estoy con él No sé qué mierda hará hermano El Slarder Para meterse así como loco Causa Mira, hermano ¿Qué pasa con tu voz, Maka? Parece que se queda sin aire o que fue Mira, acá, acá, acá ¿Qué pasa con tu voz, Maka? Lo saco, lo traigo Ahí, lo matan ¡Mierda, lo matan! Dan TPP Makita Ese héroe se arma súper rápido Porque el tuyo no tiene ítems Minuto 19 ¿Cómo que no tengo ítems? Hay que chucher nada, va a ver Makita, has escuchado sobre los productos testes Son muy famosos en Puerto Rico Porque son los ¿Los qué? Mejores en la producción de alimentos Si algún día tienes hambre C o M, E, T, E, S, T Pruébalo y No te muestres, P... Aparece emoji con sombrero de vaquero Makarius, sabias que si presionas la R Y luego control Abres una pestaña Dovne Te dicen los ítems de los enemigos No seas mentiroso, man Hermanito, me hizo la de Ronaldinho Me hizo la de Ronaldinho Me hizo la de Ronaldinho Oe saca más cara de la locura Aunque sea, solo tienes un intent Para ser magnum Hasta yo soy el burro, hermano Me cago de que hubiera primera vez, huevo Hasta Dios se equivocó Huevo ¿Sabes por qué se equivocó? Porque hasta... No sepe cómo estás vivo tú Con... Sabe ni con huevadas A mi chibolo Me tiro maldito El que se va es Correlon Voy a ver si soy Correlon Maka, te traigo un acertijo Escucha bien Sics al Riki y al Bounty Tantron y Makita ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Yo no! ¡Una que son una cagada! Maka, te traigo un acertijo Escucha bien A ver, a ver, Adri ¿Y cuál es el premio Ese divino de acertijo? Dímelo por Instagram Honga y Hongo Fueron a nadar Y tristemente Honga M-U-R-I O por quien llora Hongo Aprobaste Aprobé Entonces, ¿cuál era mi premio Describiste, Elisa? A ver, ¿me has inscrito mi premio por Instagram? No me has inscrito Ahí se ve Está bien Ya dijías Ya Ya dijías Ya dijías Hermano Lo cagó el guanaris Mi querido guaguita Antes de continuar el video No te olvides de apoyarme en Betano Registrándote con mi código invoque Y recibe hasta 500 lujanes de bienvenida ¡Wow! No olvides que con tu apoyo La filosofía Luján Carrión Nunca faltará en tu vida Me encanta Es que igual te pones pussy Pues maquita Anda, vete a la mierda Hermana Literal, ¿es en serio, man? Este bot no lee bien Vamos a tu isma calyster ¿Es en serio, man? ¿Es en serio, man? Puta, qué lacroso, man Ubícate en primer lugar Cuando seas estudiante Primaria, secundaria Ahí te quiero ver Mis respetos Diría Pero que chucha Es nestubuíon Eres del campo No eres ni mierda No mierda Esa jugada 10k Pero salió de suerte Puta, que soy gosu, man ¡Soy gosu! Mi gente la puede Menos carry, hermanita Porque ahí tengo dos carries Que se están mosqueando No hay dos, no hay dos mierda Puta, hermano Soy muy gosu Sorry Sorry con excuse me Sorry con excuse me Igual puede armarse así Para que no dependas Mucho de tus salidos Dale, hermano Muchas gracias Te agradezco mucho Míreme, míreme Si tienes ulti, lánzalo Arrugó, arrugó, arrugó Arrugó ¿Has visto esa jalada, hermanito? Puta de sumar, eh Puta, sinceramente Yo sinceramente, gentita Me daría una autochupada Es más, en este momento Lo voy a hacer Lo trago, lo trago Mira esta jugada Esta que mierda El Rufo tiene mejor corte Que tu XD ¿Qué, qué? Cierra, cierra la ventana Cierra la ventana Te cagarás de calor Caballeros ¡Quítanos, mape! Como si no fuera tu barco ¿Dónde está? ¿Y dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir a decir? Con mi mujer Me ha desconectado Me ha desconectado ¿Qué? ¿Qué pasó? La cámara guana Me cagaste la cámara, concha La cámara Me lo he movido Sí, se ha desconectado Se ha movido, se ha movido ¡Mierda! Se ha desconectado No, pero tengo que configurar ¿Qué carra? ¿Se configura? Última vez que me levanta La bosa La cámara maca Esa es la mierda ¿Por qué estás apostando? No, porque Entonces Yo quiero un T.I. Estoy soñando ¿Qué va a ser el anti-eye tu hoy? Espera pe mía, entonces me lo voy a hacer Ni si te gana el chiquen Yo le he ganado ya en versus ya Que man wanda ese chiquen Ese chiquen es una mierda, pe Literal, man ¡Ay! ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¡Me está regresando! ¡Déjame jugar! ¡Es la cruzada! ¡Mi cruzada! ¡Ahí gana! ¡Ya pisa! ¡Mire esta caca! ¡Me desconcentra! ¡Me yeyes! ¡Oye, oye! ¡Pueden romper mi urnerito, hermanito! ¿Ya cuánto más te voy a hacer el Dota, hermano? ¡Te jolita tus presas para que te cogoteen, hermano! XD ¿Qué es eso? ¡Retroceran! ¿Qué es eso? ¡Retroceran! ¡Ah, sí! Pero... ¡Pero por ahí está todo bien! ¡Aaaaaaah! ¡Shhh! ¡La cague, concha madre! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¿Qué es eso? Que te instalaste en la cocina y no en un cuarto te van a joder esos chesumares XD ¡Váyanse a la p***! ¡Váyanse a la p***! ¡Es que va a venir el sin viejo, perro de mi Dota! ¡Oye, oye, este! ¡Yugercito, hermano! ¡Lánzale el ulti pel chato, hermano! ¡Con conducta! ¡Y bájate! ¡No es hijo de c***! ¡Las mechas, mano! ¡Te murieres largo! ¡No toco guanazo de p***! ¡Premear no más! ¡Está de su p*** madre! ¡Me corto la p***! ¿Qué estás haciendo? ¡Está de su p***! ¡Ay, dame una foto de p*** ahí! ¡Není p*** te voy a dar! ¡En serio! ¡En serio! ¡No tengo, p***! ¡Pero toma la foto, p***! ¡Me la das más p***! ¡Ya, ya, ya! ¡Te la vas a abrir! ¡Imagine! ¡Oye, él está jugando! ¿Qué quieres? ¡C***! ¡P***! 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 Deja de echar la culpa a los demás acepta la derrota como todo un caballero Maca sexual ¡P***! 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 ¡M*****! ¡C***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!